Nacido en Acatlán de Juárez, Jalisco, no es Zárate Ojeda, es una de las figuras históricas de las chivas, con quienes conquistó el título de la campaña verano 97 de la mano del estratega brasileño Ricardo Ferretti, permaneciendo por 10 años ininterrumpidos con la casaca rojiblanca. Después de su salida del rebaño, se va al Atlante para más tarde recalar en los tigres que dirigía justamente el Tuca. Previo a la llegada a Suazua, Zárate regresa a Chivas y fue ahí donde el entonces técnico Oscar Ruggeri le cerró la posibilidad de jugar, por lo que le dolió salir de una forma injusta. ¿Cómo saliste de Chivas? Desde que yo salí de Guadalajara, salí muy lastimado de Guadalajara, te soy sincero, no por la afición, no por el equipo, por la directiva. Llego a Tigres y me tratan excelente, me tratan con mi familia muy bien. ¿Quién te habla de Tigres en ese entonces? ¿Tuca? Tuca. Sí, Tuca. Yo regreso de Atlante y llego y está Ruyeri. Sí. Y llego y está jugando Israel López, Israel López, ese que estaba Chava Otamuna. Pero yo me fui un año y regresé. Descendí a Atlante y regresé. Jugaste la promoción, ¿no? Con Atlante, ¿no? Sí. No, no jugamos promoción porque nos fuimos directos. En el principio éramos en los superpotros, al rato éramos superpotrillo. Este, pero regreso y estaba el señor Ruyeri, el entrenador, y no veía que jugaba. Le dije, oiga, este, no voy a jugar. ¿Qué onda conmigo? No, no te tengo contemplado, tú no, aquí conmigo no vas a jugar. Oiga, pues déme la chance, déme la oportunidad. ¿Te dijo por qué o no? No, no me dijo por qué. No, no me dijo por qué. Nomás la única excusa, pues, es que está Chávez. Sí, yo conozco a Chávez, que es de Israel, y creo que estamos a la altura futbolística como para competir por el puesto, pero no me digas que no voy a jugar. No, pues, chécale, llévele viendo si quieres, porque no, no, y de ahí no jugué, no jugué, no jugué. Cuando mucho me llevaban en ese entonces, en ese que había Libertadores, y veías que siempre la Zorbasca la mandaban allá a Venezuela a jugar, este, la pre, 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 pre. La pre, 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 pre. Este, y no, pues no, un día al punto me dice, cuando Tigre Chivas, yo le conté cómo estaba con ella y bien, este, ¿y por qué no juegas? Dije, no, pues este señor así y así es. ¿Cómo? No te preocupes. Ahí te amarrote, hijo, vente. Deja que termine, te voy a traer. Ah, sí te doy. No, sí, terminando el año, no, ahí Zárate a Chivas, a Tigres. Te habló. ¿Qué dijo Ferretti de tu llegada a los Tigres? Llega a Tigres, que es una entrevista también, mi esposa la grabó, la TV Azteca en Monterrey, le preguntan a Tuta, le dicen a la temporada, oiga, pues los refuerzos, ¿verdad? Bla, 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 bla. Oiga, ¿y por qué se trajo a Nueva Zárate? Este, pues que le llamó la atención de él, le dicen, lo traje porque es mi hijo, así. Lo traje porque es mi hijo y que. A ver, a ver, dile algo, dile algo, no, no. Y eso, pues eso te lo ganas, eso te lo ganas, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Sí, pero la satisfacción también de tu parte, ¿no? De escuchar eso. Claro, no, yo sé que Tuta siempre ha tenido una gran estima hacia mí, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Uno como futbolista piensa que el fútbol va a ser para siempre. Uno no entiende que el futbolista cuando es mucho va a durar ciertas ciertas, ciertas épocas, ciertas temporadas, ciertos años, si Dios permite, el futbolista va a tardar cuando mucho, diez, ocho, nueve, siete, digo, me refiero a la generalidad, puede haber las excepciones, pero una generalidad, una regla es que la vida del futbolista es corta. Y lo que no entendemos, hablando ahorita de indisciplina, de lo que lleva el futbolista hoy en día, es que el futbolista se va a quedar, se va a ir, perdón, pero la persona se va a quedar. Y cuando te vean fuera del fútbol, ahí vas a entender en realidad quién está a tu lado. ¿Los títulos es lo más gratificante que te ha dejado el fútbol? A mí me han llegado tantas cosas que te llenan de satisfacción, más allá de los títulos, digo que la otra vez una señora de otro colegio, yo ya dirigiendo el colegio subiré, niñas contra niñas, y se acerca una señora, Noé, qué gusto saludarte, quiero darte las gracias, era del otro colegio. Y le digo, ¿de qué señora? Disculpen, no, discúlpeme, perdón, pero no la conozco. Dice, no, no me conoces, yo sí te conozco a ti, y me dice, es que tú un día sacaste a mi hija a la foto en el estadio, ya ves que antes sacaban a mi hija, así que corría siempre. Cuando era todo más bonito. Sí, 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 saludabas a media cancha, pasaba fotos y era un chorro de gente, etc. Me dice, un día tú sacaste a tu niña, a mi niña, digo, ay señora, cuando la verdad no me acuerdo, dice, no, yo tengo la foto y tengo el video, la foto dice, cuando sacaste a mi niña, le dije, ¿y cuál es su hija? Ahora en ese presente, ¿cuál es su hija? Dice, no, una niña de 15 años ya, digo, ¿cuál es su hija? Ay, ay, sí, 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 y me sentía así como que me salió más cara. Sí, exacto, sí, ay señora, no me hubiera dicho. Y le digo, ¿pero cómo? Dice, sí, yo me metí, dice, uno de tus compañeros me había dicho que él la sacaba a la foto, nos bajó y quedó muy bien a la cancha, pero al momento de que ustedes salieron por el gusano, por el gusano. La tomaste. Dice, el que me dijo que iba a sacar a mi hija, no la agarró, se fue, no, no puede, se fue. Dice, y tú eras el último, y viste llorando a mi hija, y me dijiste, ¿qué le pasa señor? Dice, es que le iban a sacar la foto, y pues no se le llevó, ah, échemele, que yo la agarré, y me la llevé, se sacó la foto con el equipo. ¿Te acuerdas ya después de eso? No, no, es que no se acuerda. No te mostró la foto ahí. Es como la gente que un día de repente te encuentras y dices, oh, yo jugué contra ti. ¿Cuándo? No, allá en el San Cristóbal de las casas, y que salió de tanto. Y no, pues tú sabes que no te acuerdas con todo que quisiera uno. De por sí, yo soy muy olvidadizo, y de verdad no me recuerdo de personas. Las personas te pueden acordar de ti, pero desafortunadamente por tanta gente que ves uno no se acuerda. Pero esta sensación, esta satisfacción de que esta señora me diera a ver las gracias 15 años después, o 10 años después, los que tú quieras, por haber sacado su vida. Esas son las cosas que valen la pena. Esas son las cosas en las cuales dices, en realidad valió la pena el haber jugado fútbol, los campeonatos sí, qué padres, pero pues ahí están las copas encerradas, entiendes, y en algún momento están en Polvar y al Fierro Viejo. Pero la persona en la que queda. ¿Cómo está tu ser y corazón con Chivas? Yo estoy muy agradecido con Chivas, y con la afición de Chivas, y todo lo que hay con Chivas. Pero la forma en que nos trataron en Tigres, a mi familia y a mí, fue... Estuve dos años y medio en Tigres. Y trataron, nos trataron... Cuéntanos, a ver, desde que llegaste y... No, mi familia desde que llega al estadio, la suben al palco, y suben la cena, la estrategia que ocupa que necesita, acá su carro estaciona, acá es especial para usted, bla, bla, bla. Los días de cumpleaños para mis hijos, para mi esposa, para mí, también los detalles, los flores, el regalo, bla, bla, bla. O sea, esos detalles, me refiero a la directiva, la directiva como tal, este... Son los que de alguna manera digo, híjoles, es que en Tigres yo estaba bien Augusto. Y de repente, en Tigres gané menos que en Guadalajara, por una situación... Entonces, yo lo veo al platicador. Sí. Las situaciones que viví ahí con los últimos directivos que tuvo el equipo Guadalajara, ya no con Nelson Martínez Garza. Con Nelson Martínez Garza, de verdad, fueron relaciones muy personales, muy de amistad, en cuanto a... Me refiero en cuanto a la relación patrón... Y veía por ustedes, ¿no? Por los jugadores. Sí, sí, sí. Siempre veía que se nos pagara a tiempo, siempre se veía que estuviéramos bien, siempre llegamos a acuerdos. A raíz de que el señor Martínez Garza ya dejó un poquito de legado ese trabajo a sus hijos, a otras personas. Fue cuando empezaron a pasar muchas cosas. Los problemas. Tu etapa de selección, cuéntanos rápidamente qué se siente el ser llamado. Yo creo que fue eso, rápidamente. No, digo, pero compartiste vestidor con figuras, ¿no? Sí, sí. Pues, digo, este viaje a Arabia, compartí con... con Zaguiño, porque nos subimos a los caminos en Arabia. Ajá. Cuauhtémoc. Sí, este... Cuauhtémoc. Claudio, bueno, aunque ya los conocía, pero de repente te encuentras en el... en el ascensor con Romario, con Ronaldo la Bestia. Te los llegaste a topar. Sí, pues es que, haz de cuenta, era un saludo muy grande. Buenos tardes. Y la mesa de Brasil allá, la mesa de Salvia allá, la mesa de nosotros aquí, ¿sí me entiendes? Y todo en un mismo lugar. En el mismo lugar. De verdad, estoy sin ser y dije ya no voy a regresar. Cuando estaba en Arabia, dije... Aquí me quedas. Veinte, veinticuatro horas de viaje. Dije, no. Ese está al otro lado del mundo. ¿Adónde fuimos? ¿A Arabia o a la luna? Este... Y decían, no, esta está muy lejos. Pero son las experiencias bonitas que le quedan en el fútbol, el haber conocido, no solamente a compañeros, que te soy sincero, yo soy, a lo mejor es uno de mis defectos, o era, muy introvertido, soy muy conmigo, soy tímido, soy respectivo, entonces a veces de repente, oye, tú nunca sales en las cámaras y nunca te entrevistan, no, te entrevistan a Camilo, a ese sí le gusta. Tú que eres muy serio y te topas con Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo es convivir con ellos? A Jorge Campos en el Atlante, imagínate, o sea, solo es un relajo, pues, un relajo. A veces en fútbol de otra manera, porque uno cuando ve el fútbol desde esta ventana, desde esta vitrina, uno dice disciplina y esto, y ves a Jorge Campos. Pero así es, ¿no? Ah, no, así es, así es, o sea, no se hace, él así es, así es, de repente, digo, todos lo saben, de repente en Atlante. Una anécdota, a ver, cuéntanos. Félix, félix, ponte a portería, ya me cansé, y dile a Ramón Mercedes que se lo toma. Bueno, quítate, ya voy yo. Digo, era tanto su capacidad, y era tan, era tan natural su forma de ser, que aún te divertías con él, no te enojabas porque no entrenaba, al contrario, te reías de cómo él tomaba el fútbol. De su locura. ¿Me entiendes? Tú dices, para salir de donde él salió con todo respeto dentro de su entorno, para llegar a ser la figura que fue, tienes que tener una personalidad muy fuerte, un carácter muy bien definido, y él lo tenía, ¿sí me entiendes? Si no me refiero en ser desordenado en lo que tú quieras, es en el hecho de saber qué era lo que quería, dónde estaba parado, y qué era para él el fútbol, y para él el fútbol era diversión. Exacto. Pero, y ese tipo de jugadores, no, ese tipo de jugadores nunca tienen máscara, así son, te pueden caer gordos, te pueden caer bien, pero pues así son, pero te digo, coincidir con ese tipo de personas te hace crecer como persona. Pero, tienes un negocio que emprendiste hace poco, ¿cómo va? ¿dónde está? ¿qué vendes? ¿tú lo atiendes? Y fíjate que la otra vez me encontré a un compañero que estuvo en Atlante, exactamente, estuvo en este Carlito Sánchez, Carlito Sánchez estuvo conmigo en Atlante, y la otra vez nos contactamos por Facebook, y me dice, ¿qué haces, Noé? Y fíjate que esa pregunta me hizo pensar, y dije, ¿qué hago? ¿qué le conté? Sí, es cierto, escribiendo, le dije, soy muchas cosas, dice, ¿cómo que eres muchas cosas? Y lo empecé así, mira, soy profesor en un colegio, soy pastor en una iglesia cristiana, ahorita estoy el emprendedor en un negocio, soy padre, soy papá, soy esposo, hermano, primo, hijo, o sea, dime cuál quieres ahorita, ¿cuál te da flóso, cuál te da flóso, cuál te da flóso, no, y aparte ahorita estoy estudiando, o sea, estoy estudiante, etcétera, etcétera, entonces, Entonces, cuando estaba el maestro decía, pues sí, esta etapa de mi vida, sí se ha juntado con muchas cositas, que de alguna manera estamos invirtiendo para un futuro próximo, primeramente Dios, y ese futuro próximo, pues es este negocio, el cual mi familia le dijimos, oye, ponemos algo, sí, vamos a poner un negocio, aquí en la casa, no, vamos a ponerlo, Y vamos a rentar un local, ahora pues, necesitamos un local, y es un local de hamburguesas, foto, crepas, crapochinos, capochinos, si me entiendes, o sea, siempre mi esposa había tenido la idea, el gusto por los cafés, Mi hijo dijo, oye, papá, ¿por qué no vendemos hamburguesas? Y a mí me gusta, les gusta meterse a la cocina, es nutriólogo mi hijo, o va para nutriólogos, está estudiando la ciencia de la nutrición, Ándale, pues yo te apoyo, pero más que yo ponerlo, lo puse por mis hijos, que ellos empiecen a saber, que no se trata, no solamente el negocio, sino el ganarse el dinero, sino para, sino el que sepan que se gastan, cómo se obtiene el dinero, el gusto por ganar, el gusto por tenerlo, etcétera, etcétera, entonces, el negocio va muy bien, bendito Dios, la respuesta de la gente ha sido muy buena, y hemos, este, pues sacado adelante, y digo, el negocio no se ha ido muy bien. Tienes poco con ese negocio, ¿cierto? Ah, mira, es un negocio, yo lo diría piloto, te digo piloto porque está en mi pueblo, está en el plan, así se llama en mi pueblo, en plan, está en la casa grande, Juárez, cuando gusten, tengan chance, que no tengan nada que hacer, vamos a la casa. Vamos con nuestra casa, sí, vamos a la casa, no se ha ido muy bien, ahorita solamente nos estamos abriendo viernes y sábado, de 3 a 7, a 10 y media en la noche, estamos, y bien, y bien, muy bien, muy bien, la gente ha respondido muy bien, lo que pasa es que estamos sirviendo una hamburguesa bien, si me entiendes, no, con todo respeto hay gente que vende hamburguesas allá en mi pueblo, pero pues hamburguesa, nosotros estamos vendiendo un tipo de hamburguesa para un pueblo, pues, ahí fue, pues, yo nunca lo había probado en un pueblo, este, es, tú puedes decir, es una, es algo piloto, porque queremos llevar esto a mi casa, a tu casa, en el que tenemos un, un, un terreno más amplio para poder, este, establecernos un poquito más, en serio, se podría decir, así que... Y a tener más días, ¿no? Y a tener más... Exacto, exactamente. Más apertura. Más apertura. Entonces, eh, digo, fue una iniciativa, de alguna manera, de la familia completa, y que, oye, si vamos a entrar todos, vamos a estar bien, porque es de 3 a 10 y media, y no van a ver a la novia. No, dijeron, no. Que venga. Que nos ayude, aquí. Que nos ayude aquí. Ah, mira, bueno, ya son las manos. Dije, bueno, pues ya, pues, si se van a quedar en la familia, que yo ya lo vaya aprendiendo. Exactamente. Que es lo que cuesta el que los hijos compren peluches con el dinero de los hijos. Entonces, te digo, ahí estamos en el negocio, y yo, el Cristo Dios nos ha ido excelente. Desde que jugabas, ¿ya traías este asunto de la religión, o lo adoptaste más adelante? ¿Quién te lo inculcó? ¿Cómo estuvo? No, fíjate que, bueno, siempre viene inculcado de los padres. Sí. Pero yo siempre he dicho que cuando uno crece, uno no es ningún borrego para seguir a quien sea. Uno tiene la capacidad de discernir, de pensar, somos seres inteligentes. Y saber qué es lo que te trae bien, saber qué es lo que van a bendecir tus hijos, tu matrimonio, tu presente, tu futuro, saber el propósito por el cual estás aquí en la tierra, tu destino, tu eternidad, aún lo pasajero que es este mundo, la vida que vas a tener aquí. O sea, todo eso empiezas a manejarlo desde, y mira, yo le digo a la gente, a mí no me digan, yo sé lo que es tener dinero, yo sé lo que es tener fama, yo lo que es tener mujeres, yo sé lo que es vivir así. O sea, a mí no me digan nada. Lo tuviste, lo tuviste todo, prácticamente. Sí, a mí no me digan que yo cuando tenga dinero, pues ya, ya, lo tengo y después sigo la religión. O, mira, voy a ser famoso y después sigo la religión. No, primero satisfago las necesidades porque creo que quiero satisfacer. Digo, mira, déjate ahorro tiempo y te ahorro problemas y dolores. Esto te pasa así, esto, esto te pasa así, esto, esto. Si tienes dinero, sucede eso. Si tienes fama, te va a pasar aquello. Yo estuve a punto de perder mi familia. Yo perdí un hijo, ¿me entiendes? O sea, un hijo falleció de recién nacido. Y sé las consecuencias del por qué falleció. Sé por qué sucedió eso. ¿Cómo afrontaste la lamentable pérdida de tu hijo? ¿Qué edad tenían tú y tu esposa? Fíjate que fue uno de los, dentro de los temas, al lado no es futbolístico, pero pasó dentro del ámbito ya profesional. Mi esposa estaba embarazada. Me acuerdo muy bien, íbamos a un viaje a Estados Unidos, a una gira de dos partidos con el señor Alberto Guerra. Mi esposa estaba aquí en el México americano, en el hospital. Y fui, al siguiente día nosotros viajábamos. Estaba ahí embarazada. Oye, pues ya se alivió. Wow, qué padre, ¿se me entiende? Fui a verla, sí, fui a verla aquí al México americano. Ese mismo día, en la noche no se íbamos de viaje. No, pues con bien, que todo salió un poquito prematuro, pero pues se ve bien, bla, qué padre, bla. Pero ya me voy y yo repartiendo puros, todavía me acuerdo en el camión. No, muchachos, soy papá, felicidad. Con el camión viajamos a Estados Unidos, a California, no recuerdo muy bien. Y en California, este, dormimos ahí y tempranito en la mañana, este, me hablan de aquí, de Guadalajara. Oye, ¿sabes qué falleció? ¿Cómo? ¿Qué falleció? Sí, se complicó, ya es que era prematuro. Cuando empezó, no, le digo, sí, que no, se cumplió, bla, falleció. No, pues, me vine a trabajo, muy feo. La verdad fue una de las cosas más tristes que me han sucedido. Y me ven y recibo esa noticia ya y la recibo cuando estamos desayunando. Estamos todos en un, cuando estás en Estados Unidos, te faltan un salón y ahí desayunan. Y ya me dice el guerra, vete. Y digo, no, profes, todos los partidos y regreso. Y luego, no, 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 vete. Y ya les dije a todos que actualizaron los vuelos los más rápidos posible, que te conectaran para que te fueras a guardar. Para que te regreses. No, el mismo día me regresaron. Conectaron, me hicieron todo. Empecé a Guadalajara y te digo, fue un golpe muy fuerte para mi esposa. Éramos un chico, mi esposa más, mi esposa tenía 16 años. Yo tenía 21, se me hace. Y deja de eso. Fue un golpe muy fuerte por esta situación. No quisimos ir al entero de nuestro hijo, mi esposa y yo. Lleven, no, nosotros creemos que cuando alguien ha fallecido, pues, su espíritu ya no está ahí. Es simplemente el cuerpecito, llévenlo a nosotros un poco. Nos quedamos en casa. Este sí fue un trago muy triste, muy amargo. De esta forma, Noé Zárate no solamente ha sido un campeón dentro de las canchas, sino fuera de ella. Al sortear obstáculos de manera heroica, siempre acompañado de la fe en Dios. Luis Miguel Ruiz, Cuadratin, Jalisco.